La Taffetura Todo tiene que pasar ¿Cómo olvidar mis recuerdos que habitan en mi vida? Todas aquellas personas que conocí ¿Dónde estarán? Quizás vuelven a su hogar Quizás ya no recordarán Quizás ya no me recordarán Todo aquello que yo conocí Viven solo en mi mente Deja los tiempos que no volverán En esta luma mental Vagos recuerdos que existen dentro de mí Vienen y van Y son difícil de cantar De cosas extraños y problemas que viví Y rompen la paz Y apoyan nuestro existir Los momentos que viví Los momentos que viví Todo aquello que yo conocí Viven solo en mi mente Deja los tiempos que no volverán En esta luma mental En esta luma mental En esta luma mental En esta luma mental Conocer en mi mente En esta luma mental En mi mente En esta luma mental ¡Gracias! ¡Gracias! Todo aquello que yo conocí vive solo en mi mente deja los tiempos que no volverán en esta humanidad ¡Gracias! ¡Gracias!